Hay que actuar y Estados Unidos debe actuar y para conseguir acciones reales, no una cosa simbólica de que le quiten la visa, que le quiten la visa, que no la dejen entrar, que no la dejen entrar, que lo pongan en la lista, lo pongan, oye, después tienen ciudadanía de otro país, entran como ciudadanos de otro país, mírate el Mari, que vino el fin de semana, que dio concierto aquí, porque es ciudadana canadiense, a Telmari que ha servido descaradamente a la dictadura cubana, le puede Biden mañana cancelar la visa, Telmari no entra aquí con pasaporte cubano, Telmari entra aquí con pasaporte canadiense, ¿Usted no se acuerda de hace unos años que Telmari desde Canadá participó cantando y coreando consignas comunistas a favor del levantamiento del embargo? ¿Usted no se acuerda de eso? Porque yo me acuerdo perfectamente de eso hace cuánto, un año y medio atrás, caballero, dos años ya, tenemos ahí los videos, no hay video, mira esto, Ella cantó, ella estuvo ahí, en el evento, yo recuerdo con un trapo, con una cosa, levanten el embargo, no sé si era frente a la embajada americana, yo no sé dónde era, pero era un lugar. Bueno, pues Telmari, que sirve para que la dictadura cubana siga engatusando a los jóvenes, siga engañando, siga embarcando a una sociedad cada vez más ignorante. Vino este fin de semana a Miami, y cantó en Miami, dio conciertazo en Miami, en unos lugares alternativos ahí. Y allí estuvieron presentes muchos jóvenes de Patria y Vida. Mira ahí, si tú detallas, ahí está incluso Anameli Ramos. Oyéndole a Telmari el descaro musical. Lo más lindo de todo es que en este acto, en este evento maravilloso, el público, Patria y Vida, empezó a gritar, oye, policía, pinga. Y Telmari, que sí ha cantado consignes en Cuba y en Canadá, a favor de la dictadura cubana. ¿Qué usted cree que dijo en Miami, frente a los jóvenes de Patria y Vida? ¿Qué usted cree que dijo? No, no, la música no se agarra para eso. Vamos mejor a darnos un beso. Y Telmari se fue por la tangente y no existió ser humano vivo en esa actividad que le dijera, Telmari, estás en un país libre y si le cantas a favor de la dictadura, aquí tienes que hablar claro. No hubo nadie que se levantó y se fue. Porque en el momento en punto, señores, que a estos descarados se le levante el público en pleno y se vayan y los dejen solos con el micrófono. Oiga, esta gente aprende. Sabemos que aprenden porque en el fondo del corazón de Telmari, Telmari sabe que hay miseria, Telmari sabe que hay hambre, porque si no, Telmari no se hubiera hecho ciudadana canadiense. Telmari no es un oso polar, mi hermano. A Telmari le encanta la tanga, la playa y el volador. ¿Por qué tú crees que Telmari es ciudadana canadiense? Porque ama la República canadiense. ¡Wow, hermano, siempre yo quiero! No, 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 no. Porque salió echando, porque sabe que no hay futuro. Pero para poder volver, para regresar, para seguir siendo Telmari, la que huyó, siempre va a hablar y va a cantar a favor de quien la hizo escapar. Y a mí me da mucha pena, lo siento, yo no quiero hacer esto, yo quiero estar aquí hablando de la piroflautica, hermanos míos. Yo no quiero fajarme con Telmari, ni con Alamari, Anameli. Yo no quiero fajarme con nadie, brother. Yo no quiero, no me interesa eso. A mí me encantaría poderme sentar aquí y decir lo que hizo Anameli, que tiene a su marido, su pareja sentimental, preso, enfermo, en una cárcel de la dictadura cubana. Un rapero, un artista urbano. Mira lo que hizo Telmari, mira lo que hizo Anameli. Se paró ahí al lado de Telmari y gritó libertad para Osopo. No, no, me encantaría decirlo, pero no lo puedo decir. Ahí yo veo una Anameli risueña, divertida, maravillosa, descargando riquísimo. ¿Cómo es? ¿Qué frente, Anameli? Y no es Anameli, digo Anameli porque es el rostro conocido, porque es una mujer valiente, y porque es una mujer que sí ha tenido el valor de cantarle las 40 a la dictadura cubana. ¿Cómo no va a tener el valor de cantarle las 40 a la descargada Telmari? ¡En público! A ver, señores, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Compaños tibios, no se hace nada. Contra la dictadura, compaños tibios no se hace nada. Aquí hay que ir ¡Ra, ra, ra! De frente, de frente. Donde queda el burro, ahí le damos los palos. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. No, bueno, no voy a decir nada porque yo no quiero. Tú sabes que Telmari piense que yo vine a arruinarle su concierto. No, yo no voy a decir nada. No, sí hay que decirlo. Si Telmari tiene el descaro de decir la música no se coge para esto, cuando ella ha agarrado la música para engañar al pueblo cubano y servir a la dictadura cubana, óigame, Telmari no puede terminar ese concierto. No puede. No en Miami. Que lo termine en Cuba o en Canadá. Entonces, cuando yo me entero, cuando yo veo estas cosas, caballero, cuando yo veo a Canela en Nicaragua mintiendo, cuando yo veo a Andy, el muchacho preso, que la familia está en Santa Clara protestando, que ha sido la única familia que se ha mantenido frontal y activa protestando. Por eso es que milagrosamente Saily apareció para orientarlos, para arroparlos, para bendecirlos. Mira el mensaje que manda este muchacho que está preso. Entreguen el poder, le dice a la dictadura cubana. Esto no hay otra manera de solucionarlo que no sea así. De frente, caballero. De frente. Hay miles de maneras. Todo el mundo procede diferente, pero de frente. Si usted está en un foro internacional y aparece Juan Pirimpisqui y viene Juan Pirimpisqui a defender la dictadura cubana, usted se levanta y dice un momento, Juan Pirimpisqui, usted no sabe lo que usted está diciendo. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No se puede seguir soportando la mentira en nuestra cara. No para mantenernos, no para no lucir, no porque hay que escuchar, no porque hay que dialogar. ¿Quién nos ha escuchado estos 63 años? ¿Quién? ¿Quién ha hablado con el pueblo cubano en estos 63 años? ¿Quién? ¿Por qué tenemos que oír, hablar, dialogar, escuchar? ¿Por qué tenemos que seguir bajando la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué? Explíqueme que alguien me explique, caballero. A los familiares de los presos que están juzgando a los muchachitos menores de edad, algunos de ellos, con esos familiares nadie ha hablado, nadie ha querido escuchar, nadie ha querido dialogar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos nosotros que hacer ahora que los tenemos en el piso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!